Hola que tal, muchos ordenadores con el tiempo de uso continuo pueden llegar a funcionar perfectamente, pero existen partes de este que son las que más se deterioran, ya sea por el calor, residuos en el ambiente o por condiciones mecánicas, este es el caso del ventilador de la fuente de poder de los ordenadores de sobremesa. En este video te enseñaré a cambiar el ventilador de la fuente de poder, ya sea porque no tienes dinero para comprar otra nueva o porque quieres darle una oportunidad a esa fuente de poder que funciona perfectamente y solamente le falla el ventilador, sea cual sea el caso, aquí vamos. Antes que nada, desconectamos la toma de corriente del computador y demás cables de la fuente de poder. Una vez desmontada la fuente, procedemos a quitar los tornillos. Estapamos y efectivamente todo ese polvo y residuos son los causantes del deterioro de este ventilador. Desmontamos el ventilador de la fuente de poder retirando los tornillos. Como puedes ver, este ventilador está totalmente pegado, quizá lleno de pelos, polvo y humedad, atascando todo el sistema interno de balineras. Para reemplazarlo, voy a utilizar uno que funcione con el mismo voltaje y las mismas especificaciones, ya sea nuevo o de alguna otra fuente de poder dañada. En este caso, el ventilador funciona con 12 voltios. Cortamos los cables del ventilador, dejando un largo suficiente para empalmar el nuevo. Debemos tener en cuenta la polaridad de los colores rojo con rojo y negro con negro, de lo contrario, no va a funcionar. Ponemos los alambres y le colocamos algo de cinta aislante para evitar cortos circuitos. Vamos a colocar el ventilador en su lugar. Debemos tener en cuenta que el flujo de aire vaya hacia afuera de la caja. Verificamos que gire y que no haya nada que lo obstruya. Ahora colocamos los tornillos. Aprovecho este tutorial para enseñarles cómo probar una fuente de poder sin usar la motherboard. La conectamos a la fuente de alimentación. Y vamos a utilizar un alambre cualquiera. En el conector ATX que alimenta la motherboard, vamos a buscar un cable verde y uno negro, cualquiera del mismo conector. Vamos a unirlos haciendo un puente. Y la fuente deberá encender inmediatamente. Para apagarla solamente retiramos el alambre. Bueno, eso es todo. Espero que este video haya sido de tu completa ayuda. No olvides compartirlo, suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!